¿Alguna vez has deseado tener un manual para navegar por el laberinto del amor? Todo lo que me hubiera gustado saber antes de mi primer beso de Julia Moreno es ese faro en la oscuridad que ilumina el camino de las relaciones amorosas. Esta guía práctica, enmarcada en el género de autoayuda y desarrollo personal, se sumerge en las aguas turbulentas del amor juvenil con una mezcla perfecta de humor y sabiduría. Moreno, sexóloga clínica y terapeuta de parejas, desmitifica conceptos como la dependencia emocional y el apego ansioso, centrándose en las conductas y sus raíces. Los temas principales incluyen la gestión de los celos, la diferenciación entre amor y enamoramiento, y cómo superar una ruptura. La protagonista de esta historia eres tú, lector, enfrentándote al desafío de entender tus propias emociones en el torbellino del amor. Moreno te guía a través de situaciones cotidianas, desde el cosquilleo del primer flechazo hasta la angustia de un corazón roto, pasando por la montaña rusa de los casi all goes. El libro destaca por su enfoque práctico y su capacidad para relativizar las situaciones absurdas que a veces trae el sexo. Como dice Moreno, nadie nos contó cómo funciona el amor, bueno, sí, las pelis, pero comprender bien lo que sientes y qué haces con ello puede cambiarlo todo. Ambientado en el complejo paisaje emocional de la juventud contemporánea, este libro es una radiografía única de las relaciones actuales. Su elemento más innovador es la forma en que combina insights psicológicos con un toque de humor, haciendo que el aprendizaje sea tan divertido como revelador. ¿Te atreves a desafiar tus creencias sobre el amor? ¿Estás preparado para reírte de ti mismo mientras aprendes a navegar por tus emociones? Este libro promete ser tu compañero de viaje en la aventura más emocionante de todas, el amor propio y el de pareja.